El Banco Central de Nicaragua proyectó para el 2023 un crecimiento económico de hasta un 4% y un índice inflacionario que apenas ronde entre el 5% y el 6%, según lo expuesto por el presidente de esa entidad financiera, Ovidio Reyes. En una entrevista publicada en el sitio web del Banco Central, concedida a un medio televisivo local, Reyes dijo que para el cierre del 2022 el crecimiento económico del país se ubicaría entre un 3.5% y un 4.5%, con un rango promedio del 4%, un número muy similar al esperado para este 2023. El presidente del BCN se refirió a las buenas políticas económicas que han sido determinantes en la tendencia de crecimiento que se ha venido observando. Destacó la formulación de un programa fiscal bastante fuerte en materia de continuidad del gasto de inversión e infraestructura y el gasto social, con una recuperación importante de la recaudación. Con respecto a la inversión extranjera, señaló que está recomponiéndose en monto de más de mil millones de dólares por año, inversión que proviene tanto de las empresas, ya que se encuentran en el país como nuevos emprendimientos y las áreas fundamentalmente son el sector de producción, en sector de primario de la economía minera. En el sector también de zona franca se observa el dinamismo y la continuidad de la inversión y el resto del sector de la actividad energética y de infraestructura, declaró el presidente. Por otro lado, Ovidio Reyes detalló que el empleo se ha venido recuperando de manera fuerte, específicamente el empleo formal, lo que podría permitir que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social alcance una cifra de casi 800.000 cotizantes.